Con las elecciones agazapadas alegremente a la vuelta de la esquina, anoche transcurrió en pantalla el primer debate presidencial y el evento nos dejó un ligero saborcito a dulce de leche fermentado. Pura chicana, caritas burlonas y frases enmarañadas fue lo que esta buena gente tuvo para ofrecernos a los esperanzados votantes, quienes a esta altura solo pedimos que nos hagan votar de una buena vez para acabar con esta pesadilla. En fin, con ustedes el show del candidato perfecto. Luz, cámara, acción. Buenas noches país, bienvenidos al debate presidencial 2023. Vos no nunca vas a hacer jiquimachi, sos horrible, sos horrible. Barili en el noticiero, Barili en el debate. Yo no voy a decir más, escucha este audio. Hola Betito, vos sabés si Barili y Sofía Clerici van al mismo cirujano? Observá, bienvenidos, bienvenidas. Vos no nunca vas a hacer jiquimachi, sos horrible, sos horrible. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tal cual! Pero por ahí fue acceso de maquillaje. Un refresco, tampoco estaba. Brillaba, brillaba. Digo, tampoco estaba. Emilei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Berrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. ¿Qué le pasa? Las caras de Emilei en el debate son realmente sorprendentes. Por favor, hay mucho loco que está afuera. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Mátula ese brazo, mátula. Muy bien. Madura tu espalda, tu cintura y tus piernas. Todos tenemos más fuerza de la que creemos. Te voy a inclinar y vas a hacer una tabla que no se arquea. Lo duro que estaba Massa al principio del debate. En las redes sociales se había viralizado el hashtag Duracell. Escuchen y aprendan. Yo vengo a eliminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. 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 Tenés menos posibilidades de cerrar empresas. ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todo el tiempo perfecto. Cuando no hay inflación, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la compras. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la compras. Considero. Muchas gracias. El 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer. Y que el 70% no puede resolver un problema de matemática K básico. Milei. ¿Sí? Gracias. Cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos en los canales de televisión gritabas que no se abran, nos vamos a contagiar. No te importa la educación. No, te piden anda bien del bobo. Andá con el voucher a la puna. Gracias a Dios. Y en este minuto lo tiene Juan Esquiarete. Córdoba, 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 Córdoba Córdoba. Córdoba, España. Córdoba, las sierras de Córdoba. Es un lugar hermoso. Y por eso le pido que me acompañe con su voto. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. Están diciéndome que yo usé la violencia. Yo no la usé. Yo fui de una organización juvenil y siempre, siempre lo dije. Lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad, como a Mandela, como a Mujica, como a Mandela, como a Mujica. Patricia Burrich comparándose con Mandela y Mujica, otro de los momentos destacados también. Chao, loco, nos vemos, suerte, dice. Hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Está chequeado? Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar. No le des pescado, enséñale a pescar. Nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. ¡Ah, hombre! Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. No tienen nada que ver con nosotros. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Mejor no sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a público. Muchas veces fui... 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 Fui criticado por mi capacidad de diálogo. Y se nota mucho. El kirchnerismo dejó solo a los cordobeses cuando hubo una huelga policial. Estaban en los techos de las casas. Le sacó todo con la 125. Por eso te digo, nosotros con vos vamos a defender a los cordobeses. Finalizó su pregunta Patricia Bullrich. Juan Eschiaretti lo escuchamos. Más que una pregunta, fue una aceleración. Había vergüenza, realmente. Y cuando los sufridos espectadores nos habíamos puesto de acuerdo para bostezar al unísono, sucedió una loca situación protagonizada por nuestro buen amigo Esteban Mirol, que sacudió el avispero y nos levantó del sillón a todos. Y además... Y parece que estás poco informado. Porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer. Porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso. Dejame hablar que tengo el sonido y lo del tiempo corriendo. Ser respetuoso. ¡A la pepeta! Dejá de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminá el gobierno de manera decorosa. Dale. Parece un tumulto y no hay uno que pague una buena mano. Mientras no tengan la palabra, sus micrófonos van a estar cerrados. ¡Pocha de tu madre! ¡No soy yo! ¿Quiere decir algo, Javier Mele? ¿Quiere preguntar algo? ¿Una pregunta? No. ¡Continuamos! ¡Fa! ¡Fa! Este es el reglamento. Está bien, Javier. Está bien. Mele. Mele. Masa. Bregman. Patricia Bullrich. Escarete. No, no, no. Se enojó, loco. Ustedes firmaron este reglamento para que no se interrumpan. Perdón. Si me permiten continuar, muchísimas gracias. ¿Qué personalidad que tiene? La Romy Escalora. Aplausos para don Esteban Mirol. Otra más, dale. Mándame. Esteban Mirol sacando el reglamento cuando los candidatos empezaron a discutir. El comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? ¿Por qué le contesta? Yo no sé si eso te lo dictó Macri y el recón del vago, pero la verdad que es falso. Todo adentro, nada afuera se llama eso. ¿Qué va a hacer con las Lelix, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora lo contesta. ¡A cruzar los dedos! Mire, Milei, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Torpe, imposible de hilar una idea. Y si tenía una idea, era imposible transmitirla. ¿Cómo pega? ¿De verdad vos creés que es lo mismo para la Argentina que gobernemos nosotros a que gobiernen Bullrich y Milei? No se forzaron muchos hoy, ¿no? Sacaron todos los chistes de Twitter. No se forzaron muchos hoy, ¿no? Sacaron todos los chistes de Twitter. ¡Eh, de todo, de los polleres, bien! No me digan nada. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. ¡Seguro! Mirá, Milei tiene más o menos tu carácter. Y viste, cuando toman... Hay que preguntar la de Milei. Sí, la de Milei te tienen que dar. Una tarde como la de ayer, que vamos a ver el informe. Un Alplac, ¿no? Te podrías tomar una. Un Alplac, ¿no? Y estás tú. ¿Cómo? Monocorde. Tengo acá. Un Alplac. ¿Cómo puede ser que Milei haya podido cambiar, ¿no? Grite y vos lo podés hacer. Te dicen hincha de boca. ¡Qué bien, Miró! ¡Qué lindo el crédito de Canal 9! ¡Sacó a la lucha! ¡Vamos, Miró! ¡Regma, Massa! ¡El reglamento! ¡Claro! Muy bien, Miró. Y además... Yo no entendí. A mí me hubiese gustado que meta algún alquiladito de bendita. ¡Claro! Y además... ¡A los tiros! Fiesta con prostitutas. El político del grupo, ¿qué opinás? A mí me gustó. Me gustó porque le da notoriedad a los cinco. Para que la gente conozca a los cinco candidatos. Después va a haber otro debate el próximo domingo. Pero me parece que también le viene bien a Bregman y a Schiaretti para que también haya dos posibilidades. No nos olvidemos que son, además de elecciones presidenciales, elecciones legislativas. Con lo cual, todos pueden tener representación. Lo que no me quedó claro es el derecho a réplica. Y a nadie le quedó en claro. Hasta en un momento, Miró le aclaró que no eran para el próximo domingo. Sí, se agotaron. Algunos lo guardaban para la reelección. Es que el menin Zahorral me está mandando en Instagram. Está en Instagram. Hola, hola. Estamos dando fueguito. Samuel. ¿Me preparás el yate mañana? Samuel. ¿Comete champán? ¿Qué Samuel? Dale. Un par de chicas ahí. ¿Qué chicas? Y acordate de ponerme la pulsera esa que compramos allá por el Hortali. La de los tornillitos. ¿Compra la pulsera con la llave? El programa es un viajecito por un tiempo largo, ¿eh? Vamos a estar ahí. Vamos a estar todos acá. El bandido. Ahora va a tener tiempo. El yate, mirá. Ahora va a tener el yate. El bandido. El yate, que sienta. Bueno, yo voy a brindar con vos. Mi amor, con vos. Se fue. Un llamadito. No, lo único que, si se pretende ser federal, el espíritu del debate, que está muy bien, muéstrenme algo de Santiago del Estero. Porque la verdad que lo podrían haber hecho del Teatro Colón y daba lo mismo, porque no no vimos nada. Una provincia tan linda. Tan linda. Muestren algo de exteriores. Hubiera estado lindo. Al principio mostrarlo. Lo estaban siguiendo de otras partes del mundo. Y el fórum es el lugar. Detalle, para mí, más términos televisivos, ¿no? Bueno, obviamente.